Los cinco colegios técnicos de Pérez Celedón y el CTP de Buenos Aires conformaron el Consejo Regional de Vinculación de Empresa con la Comunidad. Este miércoles realizaron un foro en el CTP San Isidro donde pudieron analizar junto con empresarios las necesidades en cuanto al perfil de profesionales que se necesitan. La idea de la actividad de hoy es conocer cuál es la opinión de los empresarios que nos reciben practicantes año con año sobre cuál es la posición de ellos, qué es lo que necesitan, cuál es el perfil de salida profesional de las diferentes especialidades que ellos reciben. Por una parte, por otro lado, conocer cuál es la demanda de la oferta técnica que ellos requieren de aquí a cinco años, cómo se proyectan ellos para nosotros saber qué tenemos que formar en los colegios técnicos. Las habilidades blandas y cómo trabajarlas en los centros educativos también se analizaron en este foro. Conocer cuál es el perfil que ellos necesitan, cómo están nuestros chicos, porque esa parte nosotros la podemos manejar a nivel de institución. Mejorar la responsabilidad, la ética, el trabajo en equipo, la puntualidad, que básicamente es como lo fuerte, porque al final el estudiante, los empresarios siempre nos dicen aquí los formamos, aquí les enseñamos a digitar, les enseñamos a programar, les enseñamos nuestro sistema, pero la parte de habilidades blandas nosotros podemos colaborar en eso y si el muchacho en las aulas nosotros podemos fomentar esa parte de valores, nos interesa mucho, entonces básicamente ese es el objetivo principal. Uno de los elementos que destacaron es el apoyo por parte de las direcciones regionales, tanto de Pérez Celedón como de Buenos Aires. Tenemos algo muy importante que es el apoyo de las direcciones regionales, hoy tenemos aquí a los supervisores, al director regional, a don Giovanni Soto, tenemos al director regional de Buenos Aires, José Domingo Lázaro, los supervisores, gente de la regional, que también es importante que ellos conozcan este proceso que hacemos para que nos den el apoyo en la parte de educación, del sistema educativo. Que los empresarios nos digan cómo ven la parte de educación técnica en la región, el servicio que se ha estado brindando y la formación que han recibido los estudiantes para ir a realizar sus prácticas educativas. La idea no es que quede en un conversatorio solamente, sino que nosotros podamos tener algunos insumos y herramientas para mejorar la calidad de la educación en nuestros estudiantes. Los colegios que formaron este consejo fueron el CTP de Pejiballe, Platanares, General Viejo, El Caira y el Colegio Técnico Profesional San Isidro, además del CTP de Buenos Aires.